Hola amigos de Mercorp, les vamos a presentar las últimas actualizaciones del curso de optimización web Mario. Estamos en la página de precios, vamos a irnos ahora al curso de optimización web. Vamos a la parte final, aquí lo tenemos. Este curso lo estamos printando con la finalidad de que ustedes puedan mejorar la carga de su página web, también para que tengan muchas más visitas en su sitio web. Ahora, ¿cómo nosotros trabajamos en este curso? Con la siguiente herramienta, dentro del PageSpeed Insight que Google nos ofrece. Si nosotros aquí incluimos nuestro enlace en el curso de optimización web, tenemos los siguientes resultados. Esta plataforma básicamente nos ayuda mucho a mejorar la velocidad de carga de nuestra página web. Accesibilidad, el cual nos menciona algunas características y cómo se va a ver nuestra página web a los usuarios. Si de repente tenemos un buen contraste en nuestros textos, hay algunos enlaces que incluimos para que se direccionen a otra página. Si las etiquetas están ordenadas adecuadamente, recuerden que todos estos detalles en el técnico los vamos a ver dentro del curso. Además, tenemos las recomendaciones, por ejemplo, si es que hay algunos errores a nivel de consola. Finalmente, vemos al nivel de SEO, el cual nos ayuda mucho al posicionamiento web de nuestra página en los buscadores de Google. Actualmente estamos en un 98%, el cual es adecuado. La idea de aquí es que tengamos un 90% hasta un 100%. Hay varios errores que hemos ido resolviéndolo. En este caso, se trata de reducir ese tiempo que tiene tu página web en poder cargarse. Este es a nivel de accesibilidad. Este es a nivel de recomendaciones. Y este es a nivel de SEO. Recuerden que tenemos dos versiones. Es una para celulares y otra a nivel de escritorio. Lo tenemos en los cuatro pilares y en este caso en un 100%. ¿Qué incluye este curso de optimización web? Tenemos un plan master optimizador web maestro. El cual incluye un costo de 10.99 dólares en un periodo mensual. De hecho, si ustedes solamente quieren llevarlo en tres meses, lo vamos a considerar. Siempre cuando nos mencionen. Y nosotros estaríamos limitando a esa cantidad de meses. Ahora, ¿qué incluye este plan master? Incluye varios pedidos dinámicos y explicativos. Por ejemplo, aquí tenemos un caso en particular de cómo lo trabajamos paso a paso cada uno de los problemas que encontramos en el PageSpeed Insight. Tenemos el error en este caso a nivel de accesibilidad. Los atributos del ID y de los elementos no son únicos. Y en la mano derecha colocamos una serie de pasos de cómo podemos ir solucionándolos. Luego de eso nos pasamos al WordPress y vamos a ir indicando cómo pueden ustedes aplicarlo. Inclusive estamos brindando estos videos en todos los idiomas. Incluimos los subtítulos y lo configuramos para todos los idiomas. Material de ayuda. Dentro de la descripción nosotros incluimos unos enlaces para que ustedes puedan ampliar mucho más la información. Seguimiento respecto a esas preguntas. Tenemos nuestro equipo dentro de Mario Corp. Donde vamos a ir poco a poco respondiendo a cada una de sus inquietudes. Temas y plugin gratuitos. Para este caso, le vamos a brindar el usuario y la contraseña. Es la plataforma para que puedan ustedes descargarse toda la cantidad de plugins necesarios para la optimización web. Videos adicionales al mismo precio. Recuerden que esta plataforma de PageSpeed Insight constantemente genera nuevos problemas de rendimiento. No solamente aquí, también a nivel de accesibilidad, recomendaciones y SEO. Entonces vamos a ir brindando las soluciones como ustedes pueden atenderlo a cada uno de estos problemas. Finalmente incluye un certificado de optimizador web. Es a nombre de Mario Corp. Incluye la firma de Mario y el tiempo que ustedes estuvieron llevando el curso. Listo. Gracias amigos de Mario Corp.